Vengo a la ciudad de mis afectos, de donde nací y donde me desarrollé y crecí. Así que fue importante acompañarlo también a Quitito, que va a ser nuevamente el próximo intendente a partir del 5 de noviembre. Y quiero resaltar el afecto, el entusiasmo, pero también la participación de la gente en este primer contacto con todas las instituciones, donde realmente ha desbordado la participación, donde han estado todos participando. Y me parece que esto habla claramente de lo que vamos a hacer cuando seamos gobierno, ¿no? Un gobierno de puertas abiertas, escuchando a la gente, resolviendo los problemas, no suponiéndolos. Y en ese sentido, este marco de reuniones que hemos hecho, hemos terminado ahora en la sociedad rural con un marco multitudinario de gente que vino a comprometerse fundamentalmente para el 5 de noviembre, para que Quitito sea el intendente de Quitilipi, al cual voy a acompañar profundamente para que realmente tengamos la posibilidad de transformar y que la gente viva mejor, pero también el compromiso de acompañar a una mujer coraje como es Patricia Burri. Los chaqueños tenemos la gran oportunidad de trabajar por alguien que tiene los pies sobre la tierra, que entiende de federalismo, que quiere resolvernos los problemas y que trae propuestas y equipos concretos. Más de 10 gobernadores, más de 500 intendentes, una Cámara de Diputados presente, una Cámara de Senadores, que también la vamos a tener. Y en ese sentido, pedirle a la ciudadanía que nos acompañe. Que los chaqueños tenemos una gran oportunidad de dar vuelta a la página y de concretar este proyecto que lo hemos puesto a consideración y que la gente nos acompañó. Y hoy hablábamos con Leandro, digamos, del escenario que fue nosotros en el Centro Cultural, donde yo le decía, estaban presentes todas las instituciones de la ciudad de Quitilipi, y eso es muy importante porque no se hace en forma individual, sino que justamente darle la participación a todos para que puedan tener contacto con el gobernador electo. Y sobre todo, bueno, que Leandro es obviamente de Quitilipi y eso tiene un plus especial. Y hoy él no vino solamente a hablar con el intendente de Quitilipi, sino que la primera visita que la hizo como gobernador, se juntó con la comunidad de Quitilipi, que eso se resalta y es muy importante.